¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Ojo porque ayer lanzaba la primera oferta oficial el Real Madrid por Kylian Mbappé. 160 kilos encima de la mesa. El club de París lo ha rechazado y ahora el Real Madrid prepara una segunda oferta por 200 millones para hacerse con el jugador francés. Vamos a darle. Así es, el Real Madrid está a la ofensiva total para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé antes de que este salga libre. El PSG tiene claro de que prefiere vender al jugador a que se vaya prácticamente a coste cero. Si esa primera oferta de 160 millones la habría rechazado el club parisino, ahora el Real Madrid está preparando en estos momentos una segunda oferta por 200 millones por Kylian Mbappé que va a mandar en nada a las oficinas del Paris Saint Germain. Decía Leonardo, el director deportivo del Paris Saint Germain, en una entrevista que ha dado que ellos no contemplan malvender entre comillas a Kylian Mbappé, que ellos pagaron 180 millones al Mónaco y que por menos de esa cantidad Kylian Mbappé no va a salir de París. Pues el Real Madrid está trabajando ya en una segunda oferta que va a ser de una cifra alrededor de los 200 millones de euros y la verdad es que 200 millones por Mbappé poco me parece, te lo digo así de claro. Que uno de los jugadores que está llamado a ser el mejor del mundo junto a Haaland en los próximos años cueste 200 millones de euros, con lo inflado que está el mercado aunque la burbuja esté estallando ahora mismo me parece poquísimo dinero y yo creo que por esa cantidad el PSG está un poco acorralado. Va a decir, bueno, este chaval se nos queda libre en enero, vamos a venderlo por 200 millones. Teniendo en cuenta que el Mónaco va a recibir también cierta parte del pastel, pues yo creo que con esa oferta de 160 millones si cuartos se iban a ir para el Mónaco, con esta de 200, el Real Madrid sí que va a conseguir acercarse a esos 180 que pagó en su momento el PSG por Kylian Mbappé cuando lo fichó del Mónaco. Y como os comento, es noticia de última hora, tras rechazar esa primera oferta de 160 millones el Real Madrid va totalmente al ataque por Kylian Mbappé, muy cerca su fichaje por el Club Blanco y está a punto de mandar a las oficinas de París una nueva oferta que rondará los 200 millones de euros. Ahora mismo el PSG tiene dos opciones, vende por 200 millones, que yo creo que es una oferta que va a aceptar el PSG o la temporada que viene Kylian va a vestir de blanco porque ya ha dejado muy claro el jugador que quiere jugar en el Real Madrid que no va a renovar con el PSG a coste cero. Una oferta de 200 millones que va a ser muy difícil que rechace el PSG y que va a acercar más que nunca el fin del Culebrón y por fin el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. ¿Y a vosotros qué os parece 200 millones por Kylian Mbappé? A mí me parece baratísimo, pero quiero saber vuestra opinión dejádmela en comentarios. ¿Os parece bien esta cifra o en cambio diríais oye no me voy a gastar 200 millones ahora porque este tío en enero queda libre, va a venir al Real Madrid sí o sí y me lo traigo la próxima temporada gratis. ¿Qué haríais vosotros? ¿Mbappé ya por 200 kilos o nos esperamos un año para verle vestido de blanco? Y como siempre si te ha gustado el vídeo ya sabes dale al like, suscríbete que me apoyas mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!